Quería decirte que estemos pendientes de la familia. Quiero que me digas absolutamente todo lo que sepas. Claro que sí, pa. Me parece muy bien. O sea, quiero que quede claro que si yo estoy aquí justamente fue por mi hermano Juan y por Norma. Entonces, sí quiero pedirte, mi hermano Juan, que es todo lo que sepas. Bueno, pues, entonces empezaré por lo mío. Vale. Te voy a presentar a mi nuevo. Hola. Hola. Mucho gusto, Franco Reyes. Alvin Duarte. Mucho gusto. Igualmente, igualmente. Bienvenido. Sí, adelante. ¿Nos conocemos de algún lado? ¿Tú eres caballista o nos vimos en algún evento? Sí. Sí, sí. Y ahora que lo dices, creo haberte visto antes también. Sí. A ver, creo. ¿Hace como cuatro o cinco años tú ganaste un campeonato? Sí. Sí, nosotros nos conocemos de varias muestras y carreras de caballos. Ah, ok. De ahí de memoria. ¿Tú no tenías un socio que hacía negocios con Asia o algo así en Qatar? ¿En Qatar? Sí, sí, en Qatar. Bueno, pues, me alegra que tengan su historia juntos. Pedimos una carta y seguimos conversando y me cuentan donde se conocieron. Un momento, tú le has contado a tu padre, ¿no? No, acá en esta familia no hay, no hay ni secretos, tranquilo. Ah, ¿sí? Vale, no, no. Salud. Tranquilo. Vale, vale, perdón, perdón. Salud. Salud. Pues yo lo vi que iba por la carretera en la bicicleta, iba despacio, iba tranquilo. Pues todo estaba normal. Pues va para la casa del molino, eso es odio. Señora Jimena, no diga eso, por favor. Ay, no, en verdad es que, de verdad, con todo lo que está pasando, ¿cómo se le ocurrió darle la bicicleta? ¿Ah? Trágame las llaves del auto que la voy a buscar. No voy a ir por allá, señora, eso es muy peligroso. Yo voy a ir. Yo me hago cargo de eso. No, por favor, las llaves. Esa es mi responsabilidad con Óscar y conmigo mismo. ¿Quieres que te prepare algo caliente? Tú no sabes cocinar. ¿Algo haría, mamá? Agua. Tengo mucha sed. Trame agua. ¿Qué haces con eso, mamá? No guardes armas. Tengo que estar prevenida. Por si alguien viene. No, no me toques. Esta casa está muy fría. Ve por leña. Busca mucha leña. Necesitamos calentar la casa. Corre. 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 ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién?